Nos falta mucho camino por recorrer, pero aquí está un presidente obrero pendiente de sus trabajadores. Y yo recibo estas solicitudes que hablan realmente, como dije en palabras de nuestro padre libertador, de la grandeza de nuestra patria, gracias a nuestra educación bolivariana liberadora. Y yo les puedo asegurar a ustedes que en pocas horas van a tener, van a saber de nuestro presidente. Se los puedo asegurar con mucha paciencia, con mucha sabiduría de no romper equilibrio, sino recuperar los equilibrios que la derecha extremista sometió a nuestro pueblo en los últimos meses del año. Quisieron robarnos, quisieron robarnos las navidades. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Así que, miren hermanos y hermanas, maestras, maestros.